¡Venga amigos de Espíritu Deportes! Aquí estamos con Jerry Flores, en la casa perdida fue el jugador más más eficiente del equipo de los Prados Jerry Flores, en primer lugar, ¿cómo te sientes? No, me siento orgulloso de jugar aquí en la capital la tierra de mi madre y representar este equipo también. Jerry Flores, es un partido difícil desde principio a fin estuvieron a punto de ganarlo, más no lo hicieron ¿qué les faltó para ganar en el partido? Nos faltó más determinación en la jugada, también más decisión en lo que debían hacer. Fue un partido bueno, yo sé que el equipo del Barrio es un equipo aguerrido, que son big campeones pero fue un partido bien aguerrido y eso nosotros estamos orgullosos Jugaste con la selección dominicana en la U19 y también los Panamericanos ¿qué representó ese privilegio para ti? No, tú sabes, es un privilegio bastante grande porque estamos representando más de 10 millones de habitantes desde la República Dominicana, aquí y fuera y es un orgullo bastante para mí y también para mi familia Jerry, un jugador novato como tú jugando la primera vez en el Dictital ¿cómo te sientes de jugar aquí en este torneo? En realidad me siento bien orgulloso de mí mismo porque en realidad no sabía que a esta edad iba a venir a reforzar aquí al balonceto Dictital, pero me siento orgulloso de mí mismo y seguir trabajando y seguir cosechando los frutos que Dios nos da a cada uno de nosotros Finalmente, algún mensaje que quiera dejarle a la fanaticada dominicana para que se motive a apoyar a Manuseto y sobre todo a la del Club Los Prados No, no, que venga, que yo sé que el Club Los Prados es un club que tiene los fanáticos callados que ya vieron una muestra de lo que nosotros tenemos aunque seamos un núcleo joven nosotros tenemos varios veteranos que nos dan la fuerza y la guiaría para seguir luchando día a día Muchas gracias Jerry Flores Ahí estuvo en leer la palabra de Jerry Flores pieza importante en el equipo de Los Prados